¡Gun, compañeros! Estamos en Genshin Impact. Vamos a continuar con el laberinto de la niebla, que esta es, bueno, la segunda fase del evento de Xinjiang y Child, ¿vale? Vamos a ir a la prueba actual, creo que es donde nos diré a la nueva misión. Aquí está, la nueva misión. No sé cómo de larga va a ser, lo que sí sé es que, tal como lo dejamos, Child se quedó dentro del dominio y no sabíamos qué había ocurrido. He tardado un pelín en empezar con esta parte porque es que estaba ocupado. Pero bueno, no pasa nada, ¿vale? Vamos a hacerlo ahora y no he podido ver el audio que dice Paimon, ¿vale? Paimon te dice, uy, creo que Xinjiang tiene algo que decir, ¿no? Algo así. Básicamente como una especie de triggereo, ¿no? De que, oye, vamos a ver a Xinjiang, ¿no? Que igual ha pasado algo con el dominio. Básicamente es un resumen. No puedo verlo porque es que inicié el juego para gastar resina, que vuelve a estar al tope. Así que, no sé qué ha dicho exactamente, pero eso básicamente es una llamada de atención de que Xinjiang nos está esperando, ¿no? Vamos a ir para acá. Hola, buenas. ¿Qué tal? Uy, perdón. Oli. Ok. Ha cambiado la voz de Paimon. Se ve como más de niño o algo. No sé muy bien qué ha pasado. Se habla de Sara, ¿no? Lo que está intentando venir, ¿no? Intenta asumir la responsabilidad. No le hemos contado nada a Sara. O sea, Sara no sabe nada aún de lo que hemos visto dentro, ¿no? De que hemos entrado siquiera. La situación se está complicada. Vamos a tener una palabra con ella primero. Vale, venga. Justo aquel lado. No voy a poner el grupo normal ahora mismo porque como es parte del dominio creo que puedo ponerlo directamente. A ver, ¿dónde está? Hola. Hola, ah, vale. No la veía, digo, yo tampoco por aquí. A ver, toda. De nada. Ah, es verdad que estaban saliendo del dominio. No sé cuándo terminan de hablar. ¿Van a ir todos al mismo tiempo? Deberíamos contarles la verdad igual, ¿eh? Sí, no, no, no lo notáis. Soy el único que lo está notando. Está como... Está como más aguda, ¿verdad? Paimon gets it now. En vez del... Paimon gets it now. Es como... No sé si es más anoying así, la verdad, pero bueno. Bien, eso quiere decir que tenemos una oportunidad. A ver, tenemos tiempo para entrar de nuevo, ¿no? ¿Vale? Vale. Ay, encima le ha dado alojamiento, ¿vale? Eso sí, yo no me esperaba. Sí, 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 se ha aportado, ¿eh? Se ha aportado. Bien, ya tenemos público para la fiesta. Me imagino que al final daremos un espectáculo, ¿no? Quiero decir, es como lo típico. Sale Xinjiang, nos va a dar un espectáculo al final. Oh, qué mona. Ah, va al pelirrojo. Pensaba que iba a decir que... Pensaba que iba a decir que es el problema. Seguro que está bien. Sabe cuidarse, pero no deberíamos abandonarlo. Debería haber dicho la primera, pero... De que estará bien. Porque lo más probable es que esté bien. O sea, sin ningún tipo de problema. Y no tengo dudas de que... Child es el que está tramando cositas malas, ¿vale? O sea, es que ninguna duda de ello. Se quita ahí, show. Venga. ¿Alguna actualización? Sara, dije. Eh, has perdido de la memoria, colega. Joder. Tenía bastante memoria ahora, ¿eh? Sí, es verdad que nos vamos un pelín por la rama. Se acuerda de cosas como muy puntuales, muy raramente. A ver, ya sé que está recuperando sus recuerdos, ¿vale? Soy consciente de que está recuperándolos, pero aún así... No... Es rarillo como... Como... Tiene como... Cosas sueltas muy raras, ¿vale? Vale. Uh, este hay que jugar contra la hipostasis y... Vale. Pues fuego te a saco. Eh, no hay problema, ¿vale? Iba a usar fuego te a saco, pero bueno, podemos usar ahora menos de hielo, por ejemplo. No voy a meter a... A... ¿Cómo se llama? A Ganju, ¿no? Vamos a meter... Escudero. Tú, tú, tú. Y... Y... Vale. Así. Más rápido, ¿verdad? Venga. A ver. Al fin y al cabo, la segunda línea de personajes es solo para ir intercambiando entre los otros. Así que solo voy a poner supports, ¿vale? En el caso de que me sea muy necesario. En el caso de que vea yo algo muy raro. Pero con Zongli yo creo que no necesito ni curación, sinceramente. Eh, y Child está perfectamente. ¿Lleva aquí esperando un día entero? Oh. Un poco. Y un poco triste, ¿no? Sí, bueno. De hecho, tengo que combatir contra él esta semana, así que... O sea, hoy. Madre mía. Claro, últimos días, en plural, sí. Yo no me fiaría. Yo de cualquier cosa que Child nos presente, ¿vale? Yo no me fiaría. Nos la ha puesto como muy... Muy en la cara, estas, estas. Así que yo me podría estar esperando que estos son reproducciones hechas por Child. De los muñecos que se ha ido encontrando. Pero bueno. Como ya nos hizo con el sello de permiso, vamos. Bueno, parece que estas concretamente son reales. Uy, perdón. El automático. No. Hmm. Entonces, supongo que se va con el plan. Tenemos que aventure más profundo en el domín. Espera. El domín ya se rearrangedó. El camino que descubrimos está en cuenta de no. Ahora ya no. Así es. I. No se trata. Hay un ritmo para el rearrangimiento. Debería ser capaz de encontrar un camino. Si no lo mal, deberíamos ir en ese camino. Espera un segundo. Jaime tiene una pregunta. Ahí, ahí, preguntando las cosas, ahí, ahí, por fin Paimon haciendo preguntas Básicamente está diciendo ahora mismo, confía en mí, y ya está Ya ha fallado, ya ha fallado su intuición, así que No, podemos buscar, nosotros Uhhh, qué buenas deducciones tiene mi colega No exactamente, pero bastante acertado Oye, pero colega, que es este profesor Leighton ahora, que me estás contando Joder, el Sherlock Holmes Madre mía, solo estás aquí para investigar y una zuma, joder Vale, 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 me cae bien, vale, o sea, no tengo problema Mmm, cuánta exposición La verdad que hay armas y todo colgado por todos lados La canción de fondo no le pega nada a este speech, la verdad Me encanta que le siga llamando brother Se lo comes, ¿no? Está súper contentico, venga Mi colega Eder está súper contentico con este speech A ver, durante la prueba habrá un mecanismo protector especial Al activarlo recargará la energía y atraerá a los enemigos cercanos para que lo ataquen Ok, cuando haya recargado por completo el mecanismo protector liberará una onda de choque Que infringirá daño de encierto a... bueno, área de efecto, ¿no? Al ser destruido explotará e infringirá daño contra el personaje en uso Ok, vale, eh... Zongli... Me da igual, me da igual, vale, así que... Ay, sí, hay que explorar todas estas cositas, ¿eh? Que si no... Mmm... Hay que romperlo todo, también hay un par de modificadores que te suben las cosas que aparecen y tal Se supone que esto, si lo activo... No puedo activar mientras no estoy en combate de estos, ¿no? Ok Si lo activo... Que se activa solo Empiezan a atacarle los enemigos, ¿no? Es lo que estoy entendiendo Es que no se entiende muy bien, no como lo ha dicho Pero se empieza a cargar de energía Y luego me va a hacer daño a mí No, a ellos, vale Es que eso es lo que nos están entendiendo Hacen daño a ellos, ok Dice al personaje en cuestión o algo así, ha dicho No sé, lo he entendido muy mal, lo según parece Uy ¿Dónde está? Ah, solo queda estos dos, vale Yay A ver Creo que también he mejorado los bonos que aparecen por aquí A ver Cada vez que rompes un objeto destruible No sea un barril explosivo El daño que infligen todos los personajes Vale O sea, puedo romper cosas durante el combate Y me aumenta el daño Es un poco pedazo de mierda A ver, es... Curioso Es un bono curioso Pero es bastante pedazo de... Vale Voy a cogerlo Simplemente porque es curiosete Pero ya está Eh... Para ya Hay que seguir la... La esta Y los... Buffos estos que hemos pillado Si pillo esto Se supone que tengo un bono de ataque Ahí está Siempre que no sea un barril explosivo Es lo que ha dicho Eh... No tenía que haber hecho eso Vale Lo de que escuche el audio raro Tipo el de Paimon y tal Podría ser cosa mía Vale, estoy con otros cascos ahora mismo Así que podría ser... Podría ser eso Pero yo de verdad que lo noto diferente No sé muy bien qué han hecho Hmm Vale Vale Eh... Bueno, ya hemos visto que el fuego iba a ser lo suyo aquí, ¿no? Eh... Cuando un personaje causa derretir... Ahí está Ya sabemos cuáles van a ser los jefes Así que si hay algo que funcione con derretido Eh... Voy a usarlo La verdad es que no he mirado qué efecto, ¿eh? Simplemente he visto que se triggerea con... Uy Que se triggerea con derretido Y ya está Vale Necesito... No está saliendo ninguna Gracias Justamente os lo iba a decir Estoy intentando ir todo este rato en línea recta Es decir, hacia donde me dice el puntito este Y luego ya miraré Extremo siempre Y luego ya miraré los... Los extras, ¿vale? Pero ahora mismo quiero intentar hacerlo solo lo de la historia Porque si no voy a estar una hora, ¿vale? Como ya estuve... La anterior vez no sé hace cuánto fue Tres días, creo La anterior vez, así que eso No quiero estar todo el rato Uy Ups No llevo healer, ¿eh? O sea, me lo tengo que tanquear todo con lo que haga el escudo de Zongli Para bien o para mal Vale, para bien ha sido Este de la derecha es básicamente para Childe O sea, pero literalmente es para Childe Pero bueno, en fin Aumenta la cantidad de talismanes Es que no necesito concretamente nada para ningún personaje Para ya No llevo a Childe en esta cuenta No, no, no tengo a Childe en esta cuenta Así que no puedo usar nada para él Intentar Y ahora sí No, al final no he hecho... No he repetido las otras zonas Así que no tengo tantos talismanes de los que... De los que debería tener, ¿no? Pero eso es... Tengo suficientes como para ir mejorando bastante esto Vale, aumenta el daño electro Eh... Ahí, aumenta el daño electro Ah, eso resuelve el bufo ¿Puedo ir? No puedo ir por aquí Tengo que ir para arriba Ok Tengo que empezar a identificar un poco Cuáles son los... Vaya, por dios Cuáles son los de... Los de bufos sin más Y cuáles son los que tengo que hacer cosas Porque me quedo parado Vale Oh, son de agua Fantástico Ok Estos son los peores enemigos del juego Hasta el momento, ¿vale? Así que... Ay, hay dos de aire Así que... Tengo que intentar matarla rápido, ¿vale? Ay, a ver si puedo cambiar de personaje rápido Y pongo a Bárbara en vez de a Zongli Porque no me está funcionando nada bien la táctica esta, ¿eh? O sea... Principalmente porque no me acuerdo de... De ponerme el escudo, pero... Uh, se queda Groggy parece Se me ha quedado Groggy en la... En la escalera No, a ver... Hay que intentar ir para los de agua que se curan a sí mismos Y entre otros también, así que... Eh... Intentaré acordarme Por ahora bien, ¿no? Este es el último No queda uno más A ver, lo bueno es que Bárbara también me vale para hacer reacciones con... Con Diluc y tal Así que no hay mucho problema Todo va a ser ventajas Gracias A ver Cada vez que completas un desafío Los miembros del equipo aumentan un 4% O sea, el daño de mi flinco un 4% Vale Es decir, me parece bien Tengo que ir para allá Voy a usar a Zongli Que es el que más vida tiene, así de base Ya fuera del hecho de que me acuerde o no De usar el escudo, ¿vale? Es el que más vida tiene Es el que más va a aguantar Vale, extremo, por favor Oh, perfecto Me venís perfectamente ¿No salieron los 3? No salieron los 3, vale Es un gran momento para que salgáis Creo que no puedo atrapar a esta en el vórtice de aire Si puedo, vale Eres la última, señorita Esta tía no es especialmente fuerte por sí sola Pero tiene muchísima vida Y cuando se junta junto con cualquier otro Pero de hielo Es horrible lidiar con ella Así que vamos a... Vaya, por Dios Qué mal lo he hecho Vamos a intentar Matarla rápida Sin que... O sea, rápido sin que me toque y tal Porque es de verdad horrible Noto bastante lag, por cierto No sé si es parte de esta actualización O es que a mí concretamente Me está laggeando el cerebro Pero podría ser cualquiera de las dos A ver Daño de los ataques normales Bien Daño de los ataques normales me vale Es de todos los miembros del equipo Así que todo bien Es un poco molesto Uno... Una quote ahora No he visto todavía de esto Para cambiar de personaje Es el último esta, ¿eh? Deja que se Ellos lucharon junto con mis replicas Y por el poder de la magia de la magia Esa canción es ahora parte de mí La emoción de ese momento Es conmigo también Algo me vuelve a la vuelta Lo que se vuelve a la vuelta Lo que se circula Es las emociones y las voces Que se dejaron en mi memoria Algunos de ellos estaban miedo Algunos estaban desgraciados Que son diferentes personas No estoy muy seguro Si está queriendo decir Que los pensamientos Las memorias que está recibiendo Con los talismanes Son de otra gente también O que simplemente se acuerda De todos ellos Que podría ser cualquiera De las dos, ¿no? Vale, vamos a... Ahí podemos curar a todo el equipo Sin más antes de ajustar el equipo Voy a cambiar igualmente A Zongli por Bárbara, ¿vale? Creo que me viene mejor La Healer Que un... Que un Tanki, ¿vale? En este caso Molesta un poco Porque justo ahora toca Lipostasis Al que no le voy a poder hacer nada Con reacciones de... De agua Uh... Me he librado Para un pelito ¿Vale? Pero... Lo prefiero así Es más sencillo ¿Vale? Mecanismo final Venga Este no es especialmente complicado Tampoco, ¿vale? Este tipo Ahora mismo Que le he pillado Con la ulti Por ejemplo Que por cierto He puesto a Bárbara Con el peor jefe posible, ¿no? Porque Bárbara Se automoja a sí misma Así que... Vale Ahí está Esto es lo que busco Básicamente Este momento En el que se queda Justo, justo Invulnerable Es perfecto Básicamente Vale Aquí podemos también Derretirle un poco Con esto nos ahorramos Si le pegamos con fuego Nos ahorramos uno de los golpes Ahora hay que pegarse a él Porque así te lanza Las estacas Súper cerca Y al hacer el golpe cargado Este Es un momentito ¿Vale? Hay tiempo suficiente Ahí está Muy bien Y... Bono de daño piro No sé si esto se va acumulando La verdad No me acuerdo Nunca Pero bueno Bono de daño piro Me lo han dado al final Pues ese piro Ese pillo Piro A ver Vale Parece que nos sacan Obligatoriamente de nuevo Habrá escena Seguro O sea No tengo dudas de ello Me parecería muy triste Que no lo hubiese A ver Oh Vamos a la segunda planta Que también Segunda planta Ok Vale Lo mismo Voy a intentar llegar más lejos Porque no parece que Diga nada concreto Si se pone Shiki a hablar Por ejemplo Entonces ya me pongo Yo a decir cosas Mecanismo hechizado Esto lo mismo Pillar cosas Es que no Bono de daño a Nemo Por ejemplo Tengo a 20 Algo hará O sea Simplemente hay que poner Algo Que mejore un poco la cosa Porque esta Esta como va Acabo de sufrir una maldición También Es bastante larga Si Si lo he dicho Voy a A ver si Vale No se que hace Concretamente Esta maldición Pero bueno No me va a suponer Un problema Creo yo Extremo Por favor Uh Parece que por aquí Hay un Hay un cofrecillo No se si hay que hacer Algún tipo de puzzle O algo Puedo escalar Y ya esta Ah Parece que puedo saltar Y ya esta Ok No me he encontrado Con un cofre por aquí Me hay que hacer No se si cuenta esto Como puzzle Sinceramente Pero bueno Básicamente hay que entrar O sea No es solo O sea No es solo Darle a un botoncito Y se abre una puerta Yo que soy curioso A un Shiki no ha dicho nada No se si es que Tenemos que estar Más cerca del final Y tal La ultima planta Y tal Lo que si he desbloqueado Toda la zona Y bueno Todo esto Es todo combate Así que prefiero Cortarlo Al fin y al cabo Solo estoy Dándole golpes A menos que sea Un jefecillo O algo así Que tenga que Realmente pensar mucho No creo que tenga Mucho interés En mostrarlo Una sala de cofre No es una trampa No es una trampa Si es una trampa Me he dejado cosas No No Me quedan mucho Cierto Me quedan dos salas De hecho Vale Vamos a empezar Desde aquí Entonces Esta es una de las de Uy Casi explotó el barril Esta es una de las de Que me dan cositas gratis O sea Sin hacer nada Así que tampoco Veo mal empezar por aquí De hecho Podemos saltarnosla Voy a usarla Vale No me pegue nada O sea Tengo cien mil y pico De estos Vale Aumenta el daño Que inflingen Los personajes Y el daño que reciben También lo aumenta Vale Es una hoja de doble filo Pero bueno No pasa nada A ver Prefiero hacer más daño Principalmente porque La mayor parte del daño Que tiene mi equipo Lo hace a través de Ultis Vale Y las ultis Me ponen invulnerable Así que me viene Me parece perfecto Tiene que haber puesto Primero la Raiden Perdón Sinceramente no creo que note Lo del Lo del daño recibido Aumentado Vale No tengo a Zongli Y aún así No me están Suponiendo un problema Solo con Bárbara Por hablar Ha sido por hablar Ese golpe Vale Ha sido simplemente Por haber hablado Vale ¿Quién queda? Ah Que lo que me ha electrocutado Era un Perdón Era una trampa Lo que me ha dado Pensaba que era un enemigo Pero no Ahí está Este era el jefecillo ¿Verdad? Aquí lo pone El líder enemigo Sí Este era el jefecillo Vale No sé si esto me va a llevar La de antes Bueno La anterior zona Eran dos plantas No sé si esta tendrá una tercera Pero Shiki no ha hablado todavía Diluc me ha Me ha dejado por mentiroso Vale Así que Vamos a ponerme a curarle Por lo que pueda pasar Ahí está Vale No voy a recogerla todavía A ver que dicen Seguro que tan rápido No venga Parece un poco Me mete mucha prisa ¿Verdad? Para entrenar, más bien Demasiado secretismo De vez en cuando No, si ha sido al contrario, ¿no? La ha llevado lado al alazo Ah, no está muerto Hay algo que debes saber ¿Conoces? No sé si conocemos a Hermoso O algo, a ver, hay algo que debes saber Hay cosas que debo decir yo mismo La vamos a cortar, la verdad, pero es que no sé qué es No sé si no sé si no No hay más tensiones No hay más tensiones No hay más Bueno, aquí va En el principio All we escuchamos Que los monstruos Seguimos de un domingo Nos fuimos aquí Con los samurais De la Comisión de Tenryo Cuando nos conocimos No sabíamos nada De nada De donde nos fuimos Y nos creíamos Así es A ver, en el entrenamiento Esto por sí solo no es malo El problema es quién quería entrenar Si Kamuna tiene malas intenciones Si pretende poner a Inazuma en peligro Si planea algo malo estará de nuestro lado Este es lo más consciente Si planea algo malo estará de nuestro lado No me gusta ver a la gente Seguimos en un cuadro Como este Pero es como el viajero dice Tenemos que estar listos para tomar responsabilidad Para los demás Lo entiendo Así que el tiempo ha llegado para mí Para hacer una decisión Hasta ahora Tenía mis dudas sobre Por qué has decidido Me ayudar a ayudarme Durante todo esto De nada De nada De nada No hay razón para esconder nada. Yo creo que, abriendo nuevas información, es imposible que me haga garantías. Quiero creer en Niharunosuke, pero después de todos estos años, quizás se ha cambiado. Quizás mis recuerdos nunca fueron reales para empezar. Soy solo un Shikigami, creado por un Onioji con nada más que unas memorias fragmentadas con mi nombre. No está dando mucho con lo que trabajar, eh. Yo no me lo tragaría, pero bueno. Mi bondad es una de confianza. Mi bondad con Harunosuke es una de responsabilidad. Como mi creador, tengo un deber de seguirlo. Y si es posible, entonces mi destino será su de controlar. Si sea posible, deseo mantener la bendición en mi corazón hasta el final. Pero una arma no puede pertenecer su voluntad. Si él me puede crear, entonces él me puede controlarme. No tiene porqué, pero bueno. Si Harunosuke y yo sigan a causar mal a otros, me confío me confío que te darás un fin fin para los dos de nosotros. Alguien en alguien consideras tu amigo, pero vale. Está bien. Tienes toda mi confianza. A ver, básicamente he dicho que le matemos en el caso de que se vuelva malo, ¿vale? Es lo que acabo de decir. No hay mucho que pensar. Vale. Espera. ¿Estabas dos planeando esta línea de preguntas? No malo. Estabas testando para ver si aún no existían fragmentos de la memoria de Shiki Taisho. ¡Ah! Has creado, traveler. ¿Qué? ¿Qué significa testando? Esto fue todo una colaboración orquestrada. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es como Xinyan dijo. Ella tiene su manera de confirmar la confianza, y nosotros tenemos la nuestra. Además, esta es una oportunidad de que Shiki Taisho saber que, incluso si aún no se sabe de la gran foto, todavía estamos dispuestos a colocar nuestra confianza en él. ¡Oh, qué bonito! Me aprecio la sinceridad. A ver, básicamente acaba de decir que le matemos. Quiero decir, yo confío en alguien que me dice que le mate. Vale, así de fácil, aunque lo diga... ¿Sabes? Igual está pensando que es que no podríamos conseguirlo, Pero básicamente acaba de decirlo, que espera que le matemos en el caso de que se vuelva malo. Yo eso me lo confío, ¿vale? No confío en que lo que dice sea cierto, pero confío en que puedo sopesar eso en el caso de que ocurra. Es como que Xinyin dijo. Eh... ¿Qué pensabas que te dijiste de nuevo? ¿Qué pasa? ¿Puedes darme una cuenta? ¡Oh, lo he entendido! Es una lenguaje honesta que ataca los más altos detalles del cuerpo. ¡Pah! palabra por palabra, ¿eh? Tu memoria no es tan mala después, Paimon. Bueno, entonces, ¿Has terminado nuestra sesión de pre-combat? Si así, vamos a ir. Venga. Chiquita Show, intenta no te preocupes. Estamos aquí para ti. Lo sé. Y lo haré mi mejor para no causarles ningún problema. Eh... El problema es bien. ¡A lo largo de la última batalla! Solo tenemos que ganar una última batalla. Venga, va. A ver, por eso no sigue cayendo bien Child, ¿no? Porque los problemas están bien. Esta puerta no es la forma a las profundidades del domingo, sino solo otro mecanismo. ¡Aaah! ¡Puede! ¡No lo pierdas! Venga. Si va a pasar eso. No hay garantía de que no suceda, ¿verdad? Sin embargo, si eso es el caso, no creo que pueda evitarlo en mi estado actual. Lo siento. Pero aún no tengo completo control sobre este lugar. Personalmente, no me preocuparía. Este lugar es un templo de combate. Puede rearragarse más diez veces por todo lo que me cuido. ¡Vaya! Está obsesionada, Iko, eh! ¡Ah! 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 Madre mía, se nos está pasando pipa el colega. Básicamente, nos acaba de decir que es lo que va a pasar, ¿vale? O sea, que lo podemos dejar como al aire, pero es lo que va a pasar. Nos lo están diciendo ya. Pero bueno, venga. A ver. Tenemos que seguir esperando cuando se empiece a mover las cosas para volver a entrar. Pero a ver qué nos dice Sara, que es lo más importante. Ahí está. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha dicho? Todo lo que ha dicho ha sido relativamente cierto, ¿no? O sea... Ha omitido partes, pero no ha mentido en ninguna cosa que ha dicho. ¿Dónde está Kamuna? ¿Dónde está Kamuna? Vale. ¿No vamos a ver a Sara? A ver, la cosa es que ahora Sara... Kamuna era el colega, ¿no? Ahora Sara está intentando entrar ella al dominio. Es más o menos lo que ha dicho, ¿no? Va a entrar junto con varias tropas. Aunque nos esté dejando a nuestra bola, es lo que está intentando. No va a estar intentando entrar mientras nosotros no estamos, ¿no? O sea, ir y volver no entrará. Se me hace un poco raro. Pero bueno. Esta ha sido la segunda misión. Según parece... Más. Es que se supone que solo hay tres fases directamente, pero cuando veo las pruebas veo... Bueno, esto. Veo cinco, ¿vale? Por aquí. Me imagino que es que solo habrá misión aquí... Y... Y ahí... Es que no estoy seguro de si en la última habrá misión también, ¿no? Pero la cosa es que... Esta, por lo menos, parece que te desbloquea una misión más, ¿no? Se llama Bosque de Venganza. No es esto de que... Un piso más alto completado, ¿no? No te pone directamente los... Estos, ¿vale? Es como... Que ya te dice que es una zona y ya está. Que no hay una misión antes que hacer, ¿no? Vale. Vamos a ver qué puedo comprar. No sé si se me han desbloqueado ya las cosas del segundo este. Aún no. Queda un día y quince horas para poder desbloquear las primos. O sea que para la siguiente fase... Lo tendremos. Espero que os haya gustado. Y vale. Chao.